¡Epa, mis amores! ¿Cómo están? Bueno, espero que este video los encuentre llenos de amor, de paz, de alegría, de mucha salud. Y yo hoy los voy a invitar a mi closet, que tengo ese closet hecho un desastre, porque ustedes, algunas me entenderán que hoy no dicen, lo arreglo mañana, lo arreglo mañana, lo arreglo mañana y se empieza a acumular todo. Yo estoy supremamente organizada, pero mi closet, ya les voy a mostrar unas cositas que decidí hacer cuando expandimos el closet y la verdad es que me ha resultado un poco incómodo, ya van a ver por qué. Pero bueno, les voy a mostrar cómo lo voy a organizar, las cosas que voy a cambiar, pero les quiero contar algo. A mí desde muy chiquita me enseñaron que la energía hay que hacerla fluir, hay que mover, igual que los muebles en la casa, hay que moverlos, hay que reacomodar de vez en cuando, esto ayuda a que como que la energía fluya y cambie. Y a mí me gusta hacer eso con mi ropa. Ahorita pues con este desastre natural de este huracán, muchas personas necesitan ropa, necesitan muchísimas cosas, pero yo aprovecho situaciones así para sacar ropa, bastante ropa, zapatos para donar. Normalmente se lo dono a mujeres en Colombia o en Venezuela, tengo unas cuantas que yo les mando mensualmente porque soy fiel creyente que si uno das más recibes y además, ¿cuántos de ustedes no tienen algo en su closet que dicen ay, si casi no lo uso, pero lo voy a dejar por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso, es de por si acaso. Mientras está en ese gancho y nadie lo está usando, puede ser muy útil para otra persona, para una mujer o para un hombre, si es el caso de un hombre que quiere donar la ropa, pues para que lo utilice porque hay mucha gente necesitada en todas partes del mundo. Así que yo los exhorto a que hagan eso, una vez al mes, métanse a ese closet, saquen lo que no use, zapatos que ya no use, así estén nuevos, pero que le gusten más o menos, sáquenlo, regálenlo y usted se va a dar cuenta cómo todo le empieza a llegar más seguido. Recuerden, mientras más damos, más recibimos. Así que hoy les voy a llevar a mi closet para que sean partícipes de esta tarea complicada que tengo hoy. Vamos. Bueno, les cuento que esta casa tenía unos closets súper chiquitos y nosotros los mandamos a ampliar y yo tuve la brillante idea de ir hasta casi el techo con mi closet, pero resulta que es súper incómodo porque tengo una escalera aquí, ahí la van a ver, bueno, por ahí escondida, pero sacar esa escalera de ahí es todo un lío. Entonces me estoy volviendo medio loca con este closet y bueno, les voy a pedir el favor a ustedes que me acompañen a ver cómo organizo esto, porque, o sea, miren. Miren, 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 miren. Bueno, aquí el resultado final después de una tarde metida en mi closet lo logré. Un poco alto, como dióquito, los tacones. Ese osito que ya tiene la voz de mi papá Que unas hermosas me enviaron Carteras Ropa Y aquí puse todos los tenis Todavía hay todo ese espacio Así que Y del otro lado Es el rincón, digamos que es el rincón del disimulo Falta como que organizar un poco la ropa Pero to be continued Y miren mis amores Mi área de maquillaje También quedó lista Arregladita Desempulpada Por eso me encantan los domingos Porque no voy a hacer este tipo de cosas Bueno mis amores Ya finalizada mi tarea Quiero decirles que me siento muy bien También organicé mi maquillaje Como les había mostrado Me siento tan bien Se siente uno así como que liviano de peso Yo no sé Pero a mí me gusta utilizar los domingos Un día de relax De vez en cuando Para hacer este tipo de cosas No solamente lo hago en mi closet Lo hago también con el closet de mi hijo De mi hija De los juguetes Del storage que tenemos De todo Así que nada Espero que este video Los haya animado Para hacer lo mismo Y si lo hacen Recuerden que hay muchas personas Que necesitan de su ayuda Y donen su ropa Sus zapatos Sus juguetes A los más necesitados Ok Les mando muchos besitos Chau chau